El chillador, la bandurria, instrumentos que dan vida, hay buen trabajo musical, el auténtico, ella es, simplemente, la auténtica, la auténtica. Ay, guitarrita, mi fiel compañera, con tus dulces melodías. ¡Vamos rodando, corazones! A charanguito y malagüerito A charanguito y malagüerito A parte oculta están sufriendo A parte oculta están llorando Están llorando las cocañitas Están sufriendo las cocañitas Recordando su mala suerte Recordando su mal destino Y que lloren todas las mujeres por ti, charanguito Y también por mí Oye, florcita, tú también lloras, pues A charanguito y engañito A charanguito y malagüerito A para soñar a esa costeña A para robar a esa lloreña Hay quien te enseñó a quererme Hay quien te enseñó a quererme A quererme toda la vida Y nunca olvidarte de mí ¡Feliz caña y esposa! Bailando, gozando, gozando, bailando La manos arriba, mujeres ¡Ey! 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 ¡ A gozar a bailar, a gozar a bailar, a gozar a bailar Y las mujeres solteras bailando están con la animación Los niños del ritmo ¡Sigue! 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 ¡Vamos chicas! ¡Vuelve a cinta! ¡Vuelve a cinta! ¡Sin fin!